Ante la presunta intervención de familiares del senador de la República, Ericel Gómez Nucamendi, en actos de corrupción y la falta del pago de una prestación que tienen por parte de la Secretaría General, trabajadores de base del Registro Público de la Propiedad y de Comercio se plantaron en huelga de brazos caídos. Así lo manifestaron en una manta que colocaron afuera de sus oficinas, ubicadas en la esquina que forman las calles 5 de Mayo y Morelos en esta ciudad capital. El rezago que enfrenta esta institución y de la cual se está culpando el personal de base de ese rezago, cuando nosotros no somos responsables porque ya nos hemos deslindado a través de un comunicado que ha salido en la prensa y que estuvimos repartiendo a la gente que vino, que es responsabilidad de la registradora, que es la licenciada Alejandra Lili Reyes Hernández, que todos esos documentos ya pasaron el trámite que tenían que pasar y que nada más están pendientes de firma para poder estar en manos del usuario. El personal de base no hace trámites urgentes, sino la encargada era la licenciada Aide Victoria Nucamendi. Pedimos la institución la semana, el martes de la semana, aparentemente nos dijeron que se iba porque hubo agresión por parte del público hacia personal de base, haciéndonos responsables y pues tuvo que asumir la responsabilidad del director de que no es responsabilidad de nosotros, sino de su personal. De hecho, nosotros le comentamos de que no querían destituirla de su cargo porque es pariente del senador Ericel Gómez Nucamendi, ella es la licenciada Aide Nucamendi-Ganoa. De hecho, tiene varios parientes acá, entre ellos el director que nos representa, que es el licenciado Víctor Manuel Gómez Alvores y un registrador más en Pinotepa, que es el licenciado León Nucamendi. Por eso no nos han hecho caso en todas las peticiones que tenemos pendientes, porque sienten el respaldo por parte del senador y a lo mejor del propio gobernador. Con imágenes de Gustavo Brioso, informó para Punto TV Latinoamérica, Radiorama, Karen Bautista.